En las últimas horas se ha activado plan de emergencia y contingencia del poliducto Pozos Colorados Galán, tras detectar las trazas de hidrocarburo en el Caño San Silvestre a la altura de la vereda Campo Gala, en zona rural de Barranca Bermeja. Según se ha determinado, el derrame fue causado por la instalación de una válvula ilícita por desconocidos, por lo cual Ecopetrol ha implementado medidas para controlar la situación, dando a conocer este hecho al Consejo Municipal de Gestión de Riesgo y de Desastres. Además, instaló 200 metros de barrera de contención en el Caño San Silvestre y en la bocatoma del acueducto de Barranca Bermeja como precaución. Hicimos una revisión a los tres puntos de afectación que se encuentran aquí en la vereda Campo Gala, en el cual se registra una contingencia por derrame de hidrocarburos, específicamente de diésel. Estuvimos acercándonos al punto, a los tres puntos de contención que se establecieron por la empresa Zenit, en el cual se generan, se establecen ciertas barreras de contención para minimizar la afectación al ambiente y a la comunidad presente. Se establecieron dos puntos de control para monitorear el caño. Se desplegó a un equipo de 30 personas para atender la contingencia en distintos puntos claves. A esta hora se realizan monitoreos fluviales a lo largo del Caño San Silvestre de la mano de asociaciones de pescadores para evaluar el impacto del derrame. Se recomienda desde la autoridad ambiental que se continúen con estos procesos en el menor tiempo posible para el retiro completo del material, del diésel presente en el cuerpo hídrico y para establecer las mejores condiciones del medio ambiente, del ecosistema presente en este punto, lo más pronto posible. Se espera que en las próximas horas se logre controlar los daños y restaurar el equilibrio ambiental en la zona afectada. Uno de los llamados urgentes que hace la autoridad ambiental es a los habitantes para que eviten acercarse al lugar mientras continúan los trabajos de contención y limpieza y a los pescadores el evitar realizar sus labores de pesca en los próximos días en la zona.